Los realizadores del siguiente programa llegaron a este incógnito Si la musa es tu inspiración ¿Cuál es la inspiración de la musa? La Universidad Autónoma de Occidente presenta La Musa Un martes más aquí en La Musa con una voz diferente Empezando a hablar, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Hola niñas ¡Hola! ¡Hola! Qué emoción escucharte conduciendo Imagínense, estoy re nerviosa la verdad Bueno, les he escuchado a la voz Está por aquí Natalia que acaba de hablar, Natalia Espinosa Hola, esa soy yo, feliz otra vez de estar con ustedes En el último programa no estuve Pero hoy estoy, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con estas tres lindas María de Los Ángeles Romero Hola, estoy intentando acostumbrarme a esta vaina de la virtualidad Un poquito difícil Ya nos dimos cuenta Pero bien Y por último, pero no menos importante Alejandra Escobar Que ella llegó aquí a los micrófonos de La Musa a quedarse Me encanta porque es la segunda vez y en cuarentena O sea, empecé en cuarentena en La Musa Max Peña Entonces pues, exactamente Mejor dicho, aquí sí te toca acostumbrarte a esta nueva situación Pero pues, como ya empezaste, ya fue así Y bueno, yo, Laura Mendoza, el día de hoy no nos acompaña Valeria Pejendino Pero siempre está en nuestros corazones Bueno, niñas, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso y el abuso de la fuerza pública Pues en la vida cotidiana Entonces, estábamos hablando entre todas y llegábamos a la conclusión de que, bueno, si las fuerzas públicas del país tienen la posibilidad de tener armas y de tener control sobre nosotros ¿Hasta qué punto es uso necesario de esa fuerza y cuándo trasciende a la violencia? Entonces, quiero que me digan ustedes qué han pensado del tema, qué tienen para aportar Yo pienso que es un tema bastante controversial y más en esta época porque como que está rondando mucho el tema del abuso policial, ¿no? Últimamente podemos ver en muchos videos como los ciudadanos denuncian todos los días pues diferentes tipos de abuso Pero pues en este programa queremos como ver qué pasa desde los dos caras de la moneda Y también queremos, o sea, que ustedes como que se generen la duda de ese dicho que hemos escuchado pues a lo largo del tiempo Pero en este caso lo aplicamos al uso de la fuerza pública, que si este abuso de poder es o no un mal necesario O sea, ¿hasta qué punto necesitamos el abuso de la fuerza pública? Y ¿hasta qué punto los ciudadanos pueden controlarse y no llegar hasta estas instancias? Claro, y es que cabe resaltar que igual los lineamientos de la Policía Nacional están encaminados al respeto y a la protección de los derechos humanos El respeto y a la protección de los derechos humanos de nuestros derechos Pero también pasa mucho que nosotros creemos que somos intocables por ser ciudadanos Y que de ninguna manera un policía puede venir a pegarnos o a esposarnos, a pararnos y requisar nuestro auto Entonces en este programa lo que la intención que tenemos es poner en duda todas estas situaciones que ya dijo Natalia Y también que nos enteremos de cuál, hasta dónde llegan nuestros derechos y qué deberes de ellos pueden traspasarlos Bueno, y pues para empezar, pues primero trajimos digamos a colación el papel que cumplen pues las Fuerzas Armadas en nuestro país Obviamente estos están en nuestra Constitución Política Aquí tenemos el artículo 217 que dice que pues la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares Permanentes Que están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Y pues estas Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial pues obviamente la defensa de la soberanía La independencia y la integridad como territorio nacional y el orden constitucional Es un libretote Ajá, y también está el otro que es el artículo 218 que pues habla de que la ley organizará el cuerpo de policía Entonces dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanentemente de naturaleza civil a cargo de la Nación Y pues cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias pues para el ejercicio de los derechos de autoridades públicas Y para asegurar que los habitantes de Colombia pues conviven en paz Como quien dice, es necesario que ellos estén aquí para controlar y para velar por nuestra seguridad Pero no sé, es cuestionable, realmente protegen nuestros derechos Porque hay situaciones que no son para nadie un secreto en el que definitivamente sobrepasan esos límites Y ya empieza a ser un abuso desmedido del poder Pero también hay que tener en cuenta de que muchas veces nosotros como ciudadanos Confundimos la fuerza pública con la violencia Y son dos cosas totalmente distintas Y es que pues como ahí dice que para cumplir estas finalidades Los miembros de la Policía Nacional pueden hacer uso de la fuerza pero legalmente Y es que según la resolución del 2017 para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos, etc. Por la Policía Nacional pueden ser usados siempre y cuando sean necesarios Proporcional y además empleado como último recurso para proteger la vida de las personas y de ellos mismos, claro Pues sí, se les da entrenamiento tanto físico como una ayuda psicológica a los uniformados Pero no pudimos acceder a muchísima información porque evidentemente esos son protocolos de ellos como institución Pudimos hablar con Justino Sepúlveda que fue un cliente primero de la policía Que en este momento ya se encuentra jubilado Y nos habló un poco como del proceso y de los filtros para el ingreso a la institución Se deben pasar un proceso de selección que es presentarse y pasar unos filtros de física, de ejercicios físicos Pasar unos filtros de conocimiento académico Pasar unos filtros de exámenes médicos, psicotécnicos, psicológicos Para ellos es uno de los requisitos indispensables que se necesitan para ingresar a la Policía Nacional en estos momentos Bueno, él era Faustino Sepúlveda el jubilado de la policía como sarjetón primero Que nos hablaba un poco como de este proceso Sin embargo nos surge la duda de, vale, se les hace acompañamiento psicológico Que finalmente hemos podido notar que es lo que más influye en el comportamiento de nuestros policías Pero cada cuánto se hace eso Y eso es algo que no está en las páginas oficiales de la Policía Nacional Y es algo que pues creo que es muy importante Porque aunque hay como un seguimiento, bueno, hay una iniciación donde se hace un procedimiento Pues tanto físico como psicológico Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo de la policía? Ya cuando ingresa como tal Y es que digamos es también complejo hablar de su comportamiento Ante acciones, digamos, por ejemplo, un robo Claramente por más que uno tenga mucha inteligencia emocional Por más de que sí hayamos tratado por un proceso psicológico y todo el cuento Actos como estos, no sé, hablo por mí Normalmente dan rabia, ¿me entiendes? Entonces cuando uno ya es controlado por la rabia Digamos que no se justifica Pero es algo que como que no se puede controlar en el instante Diría yo Que es como la excusa Es que yo creo que uno cae como en esa, no sé En esa mala idea de que por estar uniformados dejan de ser personas Y realmente no es así Con esto yo no quiero decir que se justifique el abuso de poder Pero sí hay que entender que estamos tratando de humanos a humanos Y que por tener un uniforme no te hace menos sensible a ciertas situaciones Y aquí es donde entra la identificación del uso necesario de la brutalidad policial Porque sí, como Natalia lo decía al principio Es un mal necesario O sea, si alguien entra a robar a un banco Y está amenazando a todo el mundo con un arma de fuego Evidentemente la policía ahí Tiene que entrar bajo las mismas condiciones De la persona que quiera agredir a los demás Pero entonces ahí es cuando llega la duda De que si llega, pues si llego yo a ser violentada por un policía Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, pero me gustaría como que habláramos un poco Del término de brutalidad policial Sí, bueno Pues mira que brutalidad policial Pues lo que según lo que investigamos Es un término utilizado para descubrir Describir el uso excesivo de fuerza física Asalto, ataques verbales y amenazas por policías Y otras fuerzas represivas Este término también se puede aplicar Al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones Está también como muy extendida en muchos países Incluso en aquellos que la persiguen Uno, la brutalidad es una de las formas de mala conducta policial Que incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, etc Sí, hablando de eso Se me viene a la mente el experimento de Stanford De la clase de Stanford En la que se evidencia claramente Cómo estar respaldado por una institución O por un rol o por un uniforme Como en ese caso Puede hacer que la psiquis de las personas Se vaya del lugar Y empiecen a cometer actos excesivos De maltrato, de intimidación, etc Y por eso es que se recalca como la importancia Del acompañamiento psicológico Durante toda su estadía dentro de la institución Y claramente, o sea, digamos que Más que todo, ahorita las autoridades Debido a esta brutalidad Este término que le denominamos acá Es que han perdido como la autoridad Para muchos civiles Digamos, como Yo leía en un artículo Que enviaste a tu lado Que esta institución Esta entidad Era una de las que más tenía casos abiertos En la fiscalía Contaba con, no sé Miles de millones Pues, digamos En multas Que deberían pagar Por todas las denuncias Y esto se debe a A toda esta brutalidad Que estamos nombrando aquí Y pues en un país Como el que somos nosotros Que obviamente aquí también Se juzga porque sí O por si las moscas Entonces realmente Las personas ya no están creyendo en esta autoridad Y cada día Le tienen menos respeto Yo creo que O sea, estoy totalmente de acuerdo Tanto así que Me acuerdo que Hace dos años Cuando estábamos en las marchas De los estudiantes Lo primero que decían Era que había que saltar Porque el que no estudiaba Era policía nacional Entonces creo que ahí ya Es un reflejo De que no se tiene Respeto a la policía Claro, es que Las Fuerzas Armadas del país Han perdido mucha legitimidad Con el paso de los años No solo por sus comportamientos Con los ciudadanos Sino también Por todo lo que Ocultan Y todas las Acciones Turbias Que se ven Dentro de la institución Entonces Es complicado Y Como dice el artículo 3 Del código de conducta De los funcionarios Tienen que hacer cumplir la ley Y Según la asamblea general De la organización De Naciones Unidas La ONU Se establece que Los funcionarios encargados Deben hacer cumplir la ley Y podrán usar la fuerza Solo cuando sea Estrictamente necesario Y en la medida que lo requiera El desempeño De sus tareas Por ejemplo Un Se me olvida el nombre Un Bachiller De la policía Claramente Me puede cargar Un arma de fuego Porque Su Su papel Dentro de Dentro de Su rango Sí Como que su entrenamiento Aún no es apto Para 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 este cargo Por decirlo así Exacto Entonces a él Se le otorgan Ciertos Ciertas funciones Y También cierto equipamiento Y Él no puede Transgredir Su Su rango Como lo venía diciendo Natalia Mira que O sea De la misma manera En el apartado C De lo que mencionamos Anteriormente Sobre este artículo Se indica que El uso de armas de juego Se considera una medida Extrema Entonces deberá Hacerse todo lo posible Por excluir El uso de armas de juego Por como Lo que Lo que decíamos Anteriormente O sea Como que cargar Con este tipo de armas Es una responsabilidad Muy grande Entonces Ahí se aclara Que no todos son aptos De portarlas Y en estos casos Digamos que También sucede Lo contrario Ahorita Se está viendo mucho Que Que la persona Digamos La víctima La que van a robar En este ejemplo Si se defiende Y ataca A su agresor Se están viendo Los casos De que La justicia Hace Justicia Pero no A favor de él Sino Al agresor Porque Porque También fue lastimado Entonces Digamos que Que es incoherente Porque hay policías Que realmente Están cumpliendo Su trabajo Y terminan Es perjudicados Porque Porque el agresor Toma Pues Denuncias Y a ellos Cuando O sea Es algo Como incoherente A la vez Exacto Y de eso No sé Pero Muchas de las conversaciones Se centran en que ¿Por qué Un policía Le dispara a alguien? ¿O por qué Yo como civil voy a dispararle a alguien Si la otra persona No está en las mismas condiciones De armas? ¿Me hago entender? Como que El entrenamiento policial Pues también Les enseñan A A usar medidas Para reducir a otra persona Sin tener que Dispararle Pero Realmente hay situaciones En las que O es tu vida O es la del otro O es la de muchas otras personas Como ponía el ejemplo Del banco Si entra una persona a robar Y está amenazando A 50 personas Que pueden estar Allá adentro Con una pistola Pues ¿Qué más puede hacer Un policía Que vaya A atender la situación? Y Hablando de este tipo De casos Está Por ejemplo La toma de Mitú Que se realizó En el 98 Sí Recordemos que Este fue Un ataque Perpetrado Por las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia O sea Las FARC En el 1 de noviembre Del 98 Como dijo Laura A las 4.45 De la mañana Contra la ciudad colombiana De Mitú Capitán del departamento Del Baupés Entonces la justicia colombiana Acusó a los comandantes guerrilleros Alias Mono Jojoy Romaña Alfonso Cano Iván Márquez Timochenko Y Efraín Guzmán Como coautores de homicidio Con fines terroristas Secuestro Extorsivo Agravado Lesiones personales Agravadas Y rebelión Sí Yo Pues haciendo esta investigación Veía videos Como De la época En la que trataban De cubrir la situación Y era una cosa impresionante Ver como las personas Entraban a la ciudad Con cilindros explosivos Cargándolos Como si nada Con unas armas Que uno dice ¿De dónde sacan eso? Porque es demasiado intimidante Y que finalmente Eran 1500 hombres De las FARC Que acorralaron A 120 policías De la estación De esa ciudad Y ese enfrentamiento Dejó alrededor De 150 personas muertas Entre uniformados Guerrilleros Y civiles Entonces Es en ese tipo De situaciones En las que uno dice ¿Qué más puede hacer uno? ¿Qué más puede hacer uno Como parte de la fuerza pública Para salvar tu vida Y salvarla Del resto de ciudadanos De la ciudad? Que igual hubo Muchísimos muertos Y también murieron Muchos uniformados Pero Hombre ¿Qué más se le puede pedir? Y además Que si es una situación Extrema En la que está Completamente justificado Que una persona De la policía De baja A un guerrillero Por ejemplo Yo creo que Pues Claramente Están las dos caras De la moneda Como decía María Y es que Como hay esos casos De Mitú Pues hay los casos Como el de las tres cruces Cuando Dos sujetos Pretendían subir al cerro Y pues El cerro estaba cerrado Pero pues ellos entraron Llamaron a la policía Y dijeron que había dos personas Entonces pues Llegaron Y uno de esos policías Comenzó Y sacó Su arma de dotación Y comenzó A apuntar A varias personas Después de esa noticia Y fue algo que A mí me preocupó Porque el ex secretario De seguridad De Cali Andrés Villamizar Comenzó a decir De que Estas armas Se pueden sacar Única Y exclusivamente Cuando el policía Siente Que está en riesgo Su vida Bueno yo creo Bueno yo creo que Es el siguiente Pues es como Muy subjetivo ¿No? Sí pero Además de ser subjetivo Igual en la ley Está así Es únicamente Cuando la vida Del uniformado Corra riesgo O la de otras personas Entonces Si en esa situación Estas personas No estaban armadas Él No tenía Por qué Usar su arma De fuego Contra ellos Porque perfectamente Podría haber Reducido Reducido A estas personas Con otro tipo De estrategias Y claramente Porque Me imagino Que estas personas No estaban En sus mismas condiciones Pues realmente Uno Lo que sabe De esto Es que Si digamos El agresor Por decirlo así No es Si está igualmente Armado Igual que el policía Es ahí donde El policía Sí puede sacar Su arma Y accionar Y Y en la mayoría De los casos No es que pase Pero pues Uno sabe Que un arma Es como Digamos Lo más fuerte De todo Y a lo que Digamos Uno sí se Doblegaría Ante la autoridad Claro Yo estuve Leyendo una Investigación Titulada Monitor Del uso De la fuerza Letal De América Latina Que es un estudio Comparativo Entre Brasil Colombia El Salvador México Y Venezuela Que fue Realizado Por Jerónimo Castillo Que es Director Del área De seguridad Y política Criminal De la FIP Y la Investigadora Manuela Suárez Encargada De documentar El caso En Colombia Junto con El experto En seguridad Hugo Acero Y en estos Resultados Se muestra Que la gran Mayoría De casos En que se usa La fuerza Letal No son Investigados En América Latina Lo cual Son afirmaciones Muy Muy graves Ya que En este Tipo de Países Como el Nuestro No se Hace una Rendición De cuentas Y se Exime Responsabilidades A estas Personas Estos uniformados Que hacen Un excesivo De su Poder Y por eso Vienen Situaciones Como la Que mencionábamos Anteriormente Que se pierde La legitimidad De las instituciones De seguridad Y del estado Y eso Lo único Que hace Es proficiar El aumento De la violencia En ese estudio Se muestra Que para 2017 Por ejemplo La proporción De homicidios Por arma de prueba Provocado Por intervenciones De los agentes De seguridad Fue de 7.3 Personas En Brasil 1.5 En Colombia 10.3 En El Salvador Y 25.8 En Venezuela Y sí Llama la atención Que los indicadores De Colombia Son significativamente Más bajos Que el resto De países Pero también Se dice Que la razón Por la que Estos indicadores No son tan altos Es porque realmente En nuestro país No se investigan Las cosas O lo que hacen Es como Esconderlo Esconderlo O cuadrar Con la familia Y hacer como Mil cosas Para no tener Que asumir Esa carga Pues del estado Porque finalmente Él es el que Debe pagar Por los muertos Que provoca Las fuerzas armadas Sí, claro Se indemniza Y o sea No se hace Digamos El escándalo Entonces realmente Aparecen bajos Pero es porque Si no No hay quien O muchas veces No se presentan Los cargos Tampoco Digamos que por ejemplo Con los robos Hay una cifra De robos Pero yo estoy segura Que puede ser más alto Porque en la mayoría De los casos Las personas Decimos No, pues yo Solo voy a perder tiempo Porque igual El ladrón Lo van a juntar Entonces yo mejor No pongo denuncia Y ahí queda La situación Claro Y es que además De eso A veces pueden poner Muchísimos obstáculos Legales Para poder presentar Una demanda formal Contra las puertas públicas O contra el estado En sí mismo Entonces Es lo que dice La gente Dice No, pues Ya qué Ya qué hago Pero bueno Y claramente Hay un temor Porque pues son personas Que digamos Tienen más poder que tú Entonces pues uno prefiere Salvaguardar su vida Y no exponerse De esa manera Claro Yo creo que Ahí aplica ese dicho De lo único malo De la rosca Es no estar en ella Totalmente de acuerdo ¿Qué ibas a decir Aleja? No Que yo creo que más que nada Pues o sea Estoy completamente de acuerdo Con lo que dice Andal Y es que más que nada Es el miedo Porque veíamos Hace unos meses Cuando de Pues los soldados Que violaron A la niña indígena Y después de eso Pues yo no sé Si ustedes vieron Pero como que eso Se desató Como un historial Y creo que es eso De la misma manera En que muchas personas No hablan De violaciones Es la misma manera De que no hablan De la fuerza pública Claro O por ejemplo En el caso De Dylan Cruz Que le estaban sacando Mil Maneras posibles De justificar El disparo De este Agente De ESMAD Y realmente Las personas No sé Yo considero Que Que no El no creer En las personas En estas instituciones Que supuestamente Velan por nuestros derechos Es un indicador Grandísimo Para que O sea Podamos decir Que el país Realmente está Muy mal Desde la parte Institucional Y esquemática De De los poderes Bueno Pero La señorita Darcy Que hoy no se encuentra Con nosotros Nos trajo Una musa internacional Para poder comparar Esta situación Con otros países La musa internacional De acuerdo al monitoreo Del uso de la fuerza En América Latina El abuso de la fuerza letal Por parte de policías Y militares Es un problema En Latinoamérica Ya que la mayoría De los casos No son investigados Al presumir Que se dieron Un contexto Que los hace legítimos Por su parte Brasil tiene La cifra más alta Por uso de la fuerza letal De la policía Con 6.220 víctimas Fatales En el 2018 Pero si hablamos En términos proporcionales Serían 2.3 víctimas Por cada 100.000 habitantes Y el primer puesto Se lo llevaría A Venezuela Con una cifra De 15.9% Por cada 100.000 habitantes En El Salvador Esta tasa es inferior Con 6.18% Por otro lado Las fuerzas de London Bolivarianas Lideran Latinoamérica En número de civiles Muertos Por cada 1.000 agentes En México Los datos Fueron tan pobres Que la organización No se atirió A compararlos Con ningún otro país Ya que los datos Obtenidos Fueron sacados De la prensa Y no documentos Oficiales Por último En Colombia El ejército Todavía es responsable De buena parte De las muertes Atribuidas A la fuerza pública 72 muertes Del ejército Contra 97 A manos de la policía En el 2017 Las recomendaciones Dadas por la organización Al cargo del estudio Son Mayor transparencia Regulación del uso De la fuerza Investigación De los incidentes Donde hubo uso De la fuerza letal Monitoreo Y medidas de prevención Esto fue La Musa Internacional Y bueno Eso fue La Musa Internacional Gracias a Nuestra compañera Darcy Por darnos Ese panorama Internacional De la situación Con las fuerzas Públicas Pero ahora Quiero que hablemos De casos puntuales Ya hablamos De un caso De la toma De Mitú En el que Era necesario El uso de la fuerza Pero hablemos De casos En los que Realmente Es un abuso De poder Y que hay Donde uno Cuestiona Todo este tipo De acciones Que toman Nuestros uniformados Bueno Y vamos a hablar Del caso De Nicolás Neira Que pues alcanzó Gran visibilización Pero fue Más que todo Gracias a La entrega Que su padre Yuri Neira Pues se dedicó Para que Pues no quedara Como Digamos Otro caso Más En el olvido Y pues Lo que pasó Es que a sus 15 años De edad Nicolás Cursaba Apenas Noveno grado En mayo Del 2005 El menor Pues fue Atacado Con gans Lacrimógeno Y violentado A patadas Y bastonazos Por el grupo Es más De la policía Nacional Sobre Bueno La carrera Séptima Con calle 18 En Bogotá En Bogotá Esto fue Si no estoy mal En una marcha Que se estaba Dando Pacíficamente Por el Trabajo Ajá Y pues El escuadrón Antidisturbios Procedió Pues de manera Violenta O indiscriminada Lanzando Estos gases Y afectando No solo Pues a las personas Que se encontraban En la marcha Sino también A quienes Transitaban Por el sector Pues Nicolás Padecía De asma Y no pudo Digamos Huir O correr Como normalmente Pues la gente Obviamente Sale corriendo Para no ser Afectado Y entonces Fue atacado De manera Brutal Por agentes Del escuadrón Nicolás Fue golpeado Incluso Después de Que había Conciente Por varios Miembros Del ESMAD Los uniformados Se negaron A prestarle Primeros auxilios A trasladarle A un centro De atención médica Y seis meses Después de este fallo De la Vicer Procuraduría General De la Nación Es donde El procurador Pues Alejandro Ordóñez En un fallo De segunda Distancia Pues resolvió Revocar De nuevo El fallo Y bueno El caso Es que También Lo que Laura ahorita Mencionaba Laura mencionaba Dylan Y de que Se encargaron Como los medios Hasta incluso Muchos funcionarios Públicos Senadores Por no mencionarlos Digamos Se encargaron De decir Que el joven Era un vándalo Que él Que él Se lo buscó Que él Para que estaba ahí Que él También había Atacado Al ESMAD Y que por eso Era que Pues había sido Agredido Pero pues Hasta qué punto Uno puede Digamos Uno de joven Que le interesa Como el bien De su país Sale a una Marcha Pacífica A caminar Nomás Por escribir Sus derechos Y termina Digamos Lesionado gravemente O incluso Pierda la vida Por esto O sea Digamos Si yo fuera Mamá Yo me pongo Con el lugar De mis papás Y que mi hijo Pues salga Normal A exigir Sus derechos Y que a mí Me llamen A decir Que fue asesinado Porque Porque alguien Que supuestamente Está para cuidarlo Lo asesinó Total Este caso Fue muy Controversial Qué pena María Pero fue muy Controversial Porque se hicieron Estuvo 14 años Impune El caso Porque los jueces Iban de un lado Para otro Entonces Lo primero que hicieron Fue absolver De la responsabilidad Disciplinaria A estos A estas personas Que pues Que agredieron A Nicolás Y luego De un tiempo Uno de los Agentes Del ESMAD Que había estado De turno Durante la protesta Reveló Que realmente A Nicolás Lo que le hicieron Fue dispararle Le dispararon Y eso Lo que hizo Fue pues Abrir su cráneo Y el niño Además de eso Fue golpeado Brutalmente Además de que Sufría de asma Y por ende Los gases lacrimoniales Le afectaron aún más Claro O sea La verdad es que Fue como Un accionar Desmedido Y pues Nicolás murió Y como Mencionábamos Este caso No quedó en el olvido Porque su papá Insistió Hasta el punto Que uno de esos De los jueces Senten que Asistir a marchas O manifestaciones De protesta Hace parte Del ejercicio De los derechos Y libertades Y libertades Fundamentales Entonces Que es una Es algo absurdo Decir que Para qué entonces Ese niño estaba Metido allá Que no es culpa Del hermano De la policía Que se haya muerto Pero te digo Que me parece Más preocupante De que vos Salgas A exigir Tus derechos Y te dé Muchísimo más miedo Las personas Que supuestamente Deberían proteger Yo creo que Eso me parece Algo indignante Que mi mamá No me deje salir A una marcha Porque me dice No De pronto Pagan justos Por pecadores Y vos salís allí Y de pronto Uno de los fans Te golpea Y vos no estás Haciendo nada Eso me parece Indignante Sí y por ejemplo En la marcha Del 21 de noviembre Del año pasado Yo pues salí A marchar Normal Pues yo Una persona pequeña Normal Pues yo Para los que no Conocen a Laura Laura mide como Uno cincuenta Imagínate Entonces Obviamente Yo vivo de la manera Más pacífica Con el grupo De personas Con la que salí Y aún así Era impresionante Ver como todo el mundo Te preguntaba Como ve Y vos con quién Vas Ah bueno No te vas a separar De ellos Arme en grupos De tres No sé qué Porque el esmad O sea No nos tenemos Ni dos Una amiga Mira que yo tengo Una amiga muy cercana Que fue a estas A estas marchas A mí no me dejaron ir Precisamente por lo que Decía Aleja Porque mis propuestas Daban miedo Pero el caso Es que mi amiga Estaba súper tranquila Ahí parada Con sus amigos Con los que iba Y le pegaron Un bolillazo En el brazo Casi el otro Más literal O sea Un morado Gigante Y fue porque O sea Se agarraron a pelear Ahí los policías Como con las personas Y le pegaron Entonces sin razón alguna Porque ella no estaba Así Oye Igual cabe resaltar Que en las marchas Y en la vida cotidiana Hay personas Que quieren hacer daño Y que quieren armar Problemas por todo Claro Entonces Totalmente La policía Tiene que entrar A cumplir su labor Y se confunden Los buenos con malos Por decirlo así Exactamente Y al final Y al final ¿Qué es lo que quieren hacer? Como pasó en el caso De Nicolás Que bueno Se falló ya A favor De ese caso Y la policía Y les mata Tenían que cancelar Más de 160 millones De pesos A los padres Y a los familiares Del menor Pero su papá Dijo que La reparación No era monetaria La reparación Es integral Y aleccionadora Para ellos O sea Tienen que hacer Un acompañamiento A esa familia Y además de eso Tienen que corregir La institución policial Para que ese tipo De casos No vuelvan a pasar Y que no se oculte Durante tantos años La verdad Porque es que Imagínense A esta persona Le pasó eso En el 2005 Y solo 14 años después Se descubrió Que le habían disparado No Y ahorita Con esta marcha Del 21 de noviembre También El asesinato De Dylan Ya que fue Prácticamente Bajo las mismas condiciones Que las de Nicolás O sea Se repitió Se repitió La historia La historia Sí Pero bueno Ya Tocamos varios casos Y yo creo Que al final Cada quien Saca sus propias Conclusiones Pero nosotros Quisimos Como Abondar En los derechos Que nosotros Como ciudadanos Tenemos Y quisimos Preguntarles ¿Qué se puede hacer En una requisa? Y esto fue Lo que nos respondieron Una persona Civil Puede grabar Y tomar fotografías De un policía No es un delito No es un delito Policía Sí Policía Nacional No puede Coger Y ponerte Una multa Los policías Lo único que pueden hacer Es pedirte Cédula Y documentos Del vehículo La cédula Es para Pues Para hacer Una revisión De tu historial Y Y los documentos Del vehículo Es para Rectificar Si el vehículo No está Reportado Como robado Sé que en una requisa No puedo Agredir Físico O verbalmente A un policía Y es que sí Muchas veces Yo creo que No nos queda claro No sabemos Qué tenemos Permitido Hacer Y qué no Tenemos Permitido Hacer Y así mismo No sabemos Qué pueden hacer Los policías O qué no Contra nosotros Y yo creo que Una de las cosas Más sonadas Que es por lo De las redes Sociales Y es que no nos Queda claro Si se pueden Grabar O no Pues Las requisas Que hacen Los policías O la fuerza Pública Y es que La ley 1801 Del 2016 Del Código Nacional De Policía Expresa Que está Autorizado El ciudadano Para tomar Su celular O su cámara Y grabar La actividad Que esté realizando Un agente O cualquier funcionario Que esté desarrollando Una actividad De policía Lo cual es Bastante polémico Porque como dice Aleja En redes sociales Los videos Que vemos Por parte Pues de la gente Que está presente En esas cosas Es que los policías También agreden A las personas Que los están Grabando Porque les dicen Que no Que no pueden Grabar Y ya sabemos Que sí Así que ya saben Pueden grabar También Según El código De policía Se puede realizar Requisas En seis ocasiones La primera Es para establecer La identidad De una persona Establecer Si la persona Porta armas Establecer Que la persona No lleve Drogas O sustancias Prohibidas Un comportamiento Contrario A la convivencia Y también Para garantizar La seguridad De los asistentes A una actividad Compleja O no compleja O la identidad De una persona Que desee Ingresar a un lugar Bajo estos Requisitos Como que Los policías Requisan algo O sea que Si yo voy Por la calle Caminando Normal Un policía Un policía Me puede parar A pedirme Mi identificación Exactamente Eso pasa Muy constantemente Más que todo Con los hombres ¿No? Ok Pero cuando Ya quieren Revenir Revisarle La maleta A uno O cosas así Ahí es donde Tenemos que saber Ahí es donde Tenemos que saber Hasta qué punto Ellos tienen el derecho De revisar Nuestras cosas Por ejemplo Yo tengo claro Que algo que no pueden hacer Es revisar El teléfono O sea Eso no se puede ¿Qué más? No y es que Obviamente Uno no se va a dejar Revisar el teléfono Como así Pues ¿Quién quita Un amedretado? Bueno Pues el teléfono No El teléfono No Pero lo que dice Laura Pues Revisarle Esos 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 Porque Muchas veces Lo que vienen Y te dicen Es que El que nada debe Nada teme Entonces ¿Por qué no me vas a mostrar La maleta Si no te es nada? Entonces Ahí uno dice Si es permitido O no es permitido Además que También la desconfianza Que uno siente Por un policía Pues entra a jugar Si a mí Un policía De la nada Me viene a decir Que me quiere revisar La maleta Y por ejemplo Yo llevo mi computador Donde tengo toda mi información Y que Compré yo Con mi esfuerzo De decir como En la O sea Mi compu Como así Y lo pensaría Realmente dos veces Para permitirlo Porque bueno Por ejemplo Yo que viajo Bueno viajaba Porque estamos en mi cuarentena Intermunicipal En el puente de Valencia Tienden los militares A bajarlo A uno del bus Pedirle La identificación Revisarle el bolso Pero es como Un tema muy De protocolos De seguridad Y es normal Y todo el mundo Lo hace Entonces Digamos que Yo voy caminando Por ejemplo En Cali X Normal Yo solita Y de la nada Me para un policía O un bachiller Y yo voy a decir Como uy Espere ¿Por qué? Bueno Pero eso ya Es otra cuestión De que O sea ¿Por qué te da miedo Que te pare un bachiller? Claro Y también Ajá Y también Ellos Pues como decíamos anteriormente Ellos pueden revisar Porque de pronto Tú tienes droga En tu maletín ¿Me entiendes? Entonces yo creo que Por eso sí está permitido Porque ellos sospechan Que vos tienes droga O que tienes No sé Un arma Pues etcétera Porque uno nunca sabe Claro Pero también es ahí Donde uno Tiene que entrar Y preguntarle a la persona ¿Por qué lo van a requisar? Porque igual eso Es un derecho Que uno tiene Como ciudadano Y también Es una camada De parte de ellos ¿No? Eso también Estuve leyendo Siempre están obligados A responder Amablemente Si la persona esté O no esté Cometiendo algún tipo De delito Yo iba a mencionar Algo sobre Estas requisas Ya que anteriormente Hablábamos De la brutalidad Es que En muchos casos Lo que te digo Por simples dudas Es que ellos Se toman Como El derecho De pedir una requisa Entonces ¿A qué voy? Al racismo Entonces Porque ven Una persona Afrodescendiente Entonces Ya me parece Es sospechosa Entonces tengo Que pedirle Una requisa Y pues muchas veces No O sea Y en la mayoría De los casos Puede que sea Nada Estoy caminando Normal Llevo un maletín Y no sé si ustedes Vieron el video Que circuló Hace rato Por las redes En Bogotá Del hombre Del hombre Que estaba llegando Tarde de su trabajo Una afrodescendiente Y estaba corriendo Y los policías Lo pararon Y él Y pues claramente Le pidieron una requisa Y pues él se enojó mucho Porque es que él dice Es porque soy afrodescendiente Que me piden Y claro Y él ahí Como que debatía Muchos puntos Ajá Y él ahí aclaraba Muchas cosas Que como que son ciertas Y se ven muy frecuentemente Y uno los ve como normales Pero creo que él hizo Hasta lo imposible Para que deje un momentito Como que los policías Les hicieran algo El respeto Porque sí Sí fue como maluco La situación Sí porque él les gritaba Si fuera blanco Ustedes no me hubieran parado Porque sería normal Que ellos estuvieran corriendo De verdad Entonces Ahí también va Como el punto De la brutalidad Bueno Y continuando Bueno Esas son las Por las cuales Las causas Por las cuales requisan También hay que saber En qué lugares Pueden solicitar Estas requisas Entonces por ejemplo Se puede en vías públicas O espacios públicos Establecimientos de comercio O de otra naturaleza Que esté abierto al público En espacios privados Con acceso O con servicios Al público En zonas comunes De inmuebles De propiedad horizontal O similares O dentro de domicilio privado Si el propietario Puede ser o inquilino Así lo autoriza O sea Si llega un policía A tu casa Si tú lo autorizas Puede ingresar Si no No Y quiero que María Nos diga Quién pueden O sea Quiénes pueden hacer Los requisas Porque No solamente O sea No solamente Una entidad Lo puede hacer Mejor dicho Bueno Los miembros del CTI Pueden hacer una requisa Y necesitan Una orden judicial Para hacerlo También los agentes De tránsito Solo pueden hacer Registro de documentos No físicos O sea Ellos no te pueden Tocar Prácticamente Ellos no pueden Pedir tus documentos Los funcionarios De la vigilancia privada No tienen facultades Para efectuar Requisas Ellos no tienen Esa facultad Nunca la han tenido Aunque las empresas De privacidad Puedan Preservarse El derecho De admisión Para el ingreso A los diferentes sitios Y Solo un miembro De la fuerza pública Policía O militar Puede hacer Un registro físico Ahí también Creo que aplica Lo de que un hombre De la fuerza pública No puede requisar A una mujer O por lo menos Exactamente Ahí se lo tengo yo En el pregrabado Sí Entonces Como María acaba de decir Ella nos preparó Una pieza Para que escuchemos Entonces Aquí la voy a poner Ciudadanos Recuerden que Los policías No pueden Ni intervenir Un teléfono Ni revisarlo Sin la debida Autorización Los policías Pueden realizar Una requisa Dentro de un domicilio Privado Si el propietario Poseedor O inquilino Así lo autoriza La requisa De personas Debe ser realizada Por policías Del mismo sexo Que el ciudadano Los policías De control Y vigilancia Pueden detener Vehículos Pero solo pueden Pedir cédula De ciudadanía Y tarjeta De propiedad Del vehículo Para verificar Antecedentes Un policía De control No puede pedir Licencia de conducción Certificado técnico Mecánico SOAT U otros seguros Del vehículo Ninguna persona Puede ser detenida Ni incomunicada Por más de 24 horas Sin ser puesta La orden De la autoridad Competente Para su juzgamiento Entonces Mujeres Se nos está acabando El tiempo Pero Quiero que Hablemos De cuando Un policía Está utilizando La fuerza ¿Ustedes qué creen? Pues Lo que decía Nata Lo de Cuando se discrimina El arrestado Por su raza Color de piel Nacionalidad De origen O su orientación Sexual Yo creo que Esa es como La más común ¿No? Así es Bueno También Cuando un policía Emplea un arma Contra una persona Que no tiene un arma Que es bastante Lo que hablamos El día de hoy O un individuo Al que un agente De policía Debe asumir Pues Razonablemente Que no Porta un arma O sea Uno a veces Es obvio Que tal persona No lleva consigo Un arma Un niño pequeño O alguien joven Que no se le vea La pinta Sí No, es que la pinta También Bueno Lo de la pinta También Lo de la pinta También Hay que entrar De que muchas veces Lo requisan Es por la pinta Que traen Sí Es verdad Creo que ahí entra Lo de la discriminación Porque uno que va a saber Que el que menos aparente Es el que tenga O viceversa Les quería decir Que en el caso De las pasó Eso Cuando Pues el El agente De las llamadas Tenía que declarar Ante el juez Decía que esos Ponqueros Y que esa gente Toda letosa Y no sé qué Entonces Ahí es cuando uno Se da cuenta Que también Las concepciones Y las representaciones Sociales De los individuos Influyen mucho En 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 cómo Una persona De la fuerza pública Te trate Y realmente No debería ser así Para nada Porque A todos nos acogen Los mismos Deberes Y derechos Y eso Es como Lo que menos Debería importar Creería yo Pero bueno Después de toda Esta retahila De todo este Maravilloso programa Realmente Se nos fue Bastante tiempo Hablando de esto Pero Ya quiero que Cerremos con Sus conclusiones Mujeres Empecemos con Alejandra Bueno Yo creo que Más que nada Y Para todo ciudadano Conocer sus derechos Yo creo que Cuando vos Conocés tus derechos No te meten Los dedos en la boca Entonces Yo creo que Sí Cuando vos Conocés tus derechos Vos puedes decir Puedes hacer esto No puedes hacer esto Y no Yo creo que es eso Conocer tus derechos Y Tus deberes Claro Porque eso es de parte y parte Lo que puedes Y no puedes hacer Bueno Natalia Bueno Mi conclusión O sea Básicamente Complementando Lo que dice Aleja De conocer Qué debemos hacer Y A qué tenemos Derecho también Y pues obviamente Este programa No No fue diseñado Para criticar A la fuerza pública Y mucho menos Sino También quisimos Como que vieran La otra cara Por eso En varias intervenciones Hacía énfasis En que En que puede suceder Lo contrario Y nada Pues mi invitación Es No sé Yo siempre invito Es a que A que manejemos Mucho la empatía A que realmente Veamos Qué sucede Por parte y parte Así como En algunas veces Los policías O la fuerza pública Muchas veces Que son héroes También Pues en otras veces Obviamente Como seres humanos Siempre vemos Es lo malo Primero y no lo bueno Pero también Hay policías Buenas Entonces realmente Nada La invitación es a esa Que pues Tengamos empatía Y no No sé No Cómo decirlo Yo digo que Tengamos empatía A tal punto Y que no creamos Que tenemos Derecho Sobre la vida Al bien Más Como para Llegar a A No sé A asesinarlo O siquiera A violentarlo María de los Ángeles ¿Cuál es tu conclusión? Yo creo que También es muy Fundamental Conocer nuestros derechos Y lo que pueden O no hacernos Cualquier tipo de persona Sea policía o no Pero también Como decía Nata Me parece muy importante Como el hecho De ponernos En los zapatos De la otra persona Tanto del policía Como del ciudadano Del común Para saber Como que entender Las circunstancias Que están pasando ¿No? Así como Sí, como Ajá Así como Como muchos policías Como que Han defraudado Como la imagen También tenemos que entender Que no todos son malos Y que no estamos aquí Como No debemos estigmatizarlo ¿No? Y también Ellos merecen respeto Y los ciudadanos Del común también O sea Todos por igual Y ya Amor y paz Los buenos son más Y los derechos de uno Terminan hasta los derechos Del otro Exactamente Tú, la U Bueno La verdad es que Mi conclusión También va ligada A la conclusión De Alejandra Yo creo que Uno como ciudadano Tiene la responsabilidad De darse cuenta Qué es lo que uno puede hacer Y qué es lo que no puede hacer Como yo decía al principio Muchas veces Nos creemos Inmunes Intocables Y realmente no es así Así como tenemos derechos Tenemos deberes Y eso aplica Igualmente Con nuestro comportamiento Hacia las Fuerzas Armadas Del país Tenemos que Respetarlo Y entender Que es una persona Que Está ahí Porque es necesario Que esté Que obviamente Hay situaciones Que no son Justificables Pero Tampoco se puede Estigmatizar A todas las personas Que hacen parte De la institución Así como tampoco Se puede estigmatizar A todos los ciudadanos Que hacen No sé Cualquier cosa Que hacen parte De cierta comunidad O cierto grupo Por ejemplo Se ve mucho El abuso policial Contra los vendedores ambulantes Pero pues Si esa persona No vende así ¿Cómo va a vender? Es que No sé El problema siempre Es estructural Y sistemático Y una cosa Se diga La otra Pero lo único Que yo veo Que está en nuestras manos Y en nuestro alcance Es Darnos cuenta De nuestros derechos De nuestros deberes Y también De cómo Las otras personas Pueden Eh Qué pueden Y qué no pueden Hacer contra mí Y ya Esto Yo creo que fue Todo por hoy La verdad Invito a Natalia A que nos dé Nuestras redes sociales Ja Bueno Nos pueden seguir En Instagram Como Arroba Emisora Onda Wow En Twitter En Youtube Como Onda Wow En Youtube Pueden encontrar Este programa Y todos nuestros Programas anteriores Eh También Tenemos Facebook Nuestra fanpage Como Onda Wow Y nada Por ahí Nos pueden seguir Y por ahí Nos pueden ver Y escuchar Sí En esta Cuarentena La cuarentena No nos para La cuarentena No nos para Seguimos produciendo De todo Ni la cuarentena Ni las vacaciones Ni las vacaciones Imagínense Las vacaciones Más que nada Ya vamos a entrar A la clase otra vez Los otros programas También pueden encontrar Información De todo tipo Legal De rap De cine Lo que quieran Aquí Esto Aquí hay de todo Y estamos en cuarentena Y estamos en cuarentena Entonces nos pueden No tienen mucho que hacer Todos los programas Exacto Bueno Y no se olviden Que Onda Wow Es una voz Para todos Para todos Para todos Esa cosa que todavía No hemos podido solucionar Y no se olviden